Derechos que nosotras brasileñas y nosotros brasileños, trabajadoras y trabajadores hemos conquistado con las políticas de gobierno como propuestas, como las propuestas progresistas con mucho suor, con mucha sangre por el combate a la corrupción de Brasil por la democratización de los medios de comunicación. Castillo, para la defensa del mandato popular, y el señor también, mira, Valentina, señor, dónale al señor, contra Macri. Muy bien, muy bien. Dona, dona, mira, a la nena también.